La Unión Deportiva Coineña presentará el sábado a todos sus equipos en las diferentes categorías para la temporada que ahora empieza. La cita comenzará a partir de las 10 de la mañana en el pabellón polideportivo del Rodeo. Desde esta hora y hasta las 5 de la tarde tendrán lugar los partidos que disputarán las categorías inferiores, desde Prebenjamines hasta el equipo femenino. A las 6 de la tarde se hará la presentación y a partir de las 7 y media el equipo nacional jugará un encuentro amistoso con el conjunto que milita en la misma categoría de elegido. Este año al igual que otros años por parte de la directiva tenemos una ilusión muy grande, la ilusión es de mantener todas las categorías que hemos inscrito, que son 8, darle un poco de importancia al deporte en nuestro pueblo, que los niños y niñas que quieran hacer deporte y jugar a la pelota de futbol sala lo puedan realizar, después dentro de cada equipo cada uno que se eduque en el tema deportivo y nos olvidemos de otras cosas y después con referencia a los equipos deportivamente pues quedar lo mejor posible. El equipo está trabajando en la preparación física y las sesiones de entrenamientos son intensas. La plantilla está respondiendo muy bien, mostrando mucho compromiso y sacrificio. El primer partido de liga será el sábado 27. El equipo está con muchas ganas de competir, con muchas ganas de demostrar que es un equipo fuerte en la categoría, vamos a tener que competir otra vez un año más con equipos de un gran nivel, pero bueno estamos ahí, se está trabajando, cada día se están mejorando los entrenamientos y cada día intentaremos de llegar lo mejor posible a lo que es el comienzo de liga, que es de lo que se trata. Para la nueva temporada la coineña ya tiene a la venta el carnet de socio que ofrece a quienes lo adquieran algunas ventajas, como poder disfrutar del fútbol sala de primera durante toda la campaña deportiva y beneficiarse de descuentos en varios servicios. Como siempre la directiva hace un llamamiento a la afición. Nosotros estamos poniendo mucho de nuestra parte, muchas horas de trabajo, mucha labor, pero también necesitamos el apoyo de toda la afición que nos arrope en el campo, no solamente al equipo nacional, por supuesto, pero también a todos los demás equipos cuando jueguen en el pabellón, que también colaboren en su parte con haciéndose socio o de alguna forma, porque aunque esto lleve mucho trabajo, que lo hacemos, pero también tiene un coste económico que es imprescindible.